Redoble de tambores, llegó el momento, la hora de la verdad ha llegado Oficialmente, nuestra candidata reina de Viña 2015 ingresa al estudio de bienvenidos Con este ritmo, el ritmo de la batucada, con todo el sabor, señoras y señores Nuestra candidata Viña, Gendelin Núñez Y su generalísimo, Francisco Saavedra Increíble Queda, queda, queda Queda, queda, queda Venga, venga, venga ¡Buenísimo! ¡Gendeline Núñez! Oye, muchas gracias, la batucada, la batucada, son playas, son playas, son playas, es un placer. Y un aplauso grande para nuestra candidata, que pasa adelante, hay muchas cámaras, mira, están todos... ¡Gendeline Núñez! ...fotografía, los programas de farándula, que se ha abierto las puertas a la competencia hoy, porque es una jornada clave e inolvidable, porque nuestra Gendeline es la candidata. ¡Ahí está! ¡Gendeline! Quiero que antes que hable Gendeline, Pancho, como generalísimo, diga unas palabras, porque está toda la prensa, están todos los medios, ahí se los puede mostrar, Manolo, por favor, porque realmente hay mucha gente hoy día esperando. Ahí están los medios, al medio. Diga las primeras palabras antes de que hable nuestra candidata. La verdad que esta va a ser una competencia sana, como la que hemos dado todos los años. No estás hablando tu cámara, por favor. ¿Cuál es la cámara? Ahí está. La cámara. La 56. ¿A cuál? ¿A cuál? Ahí ya. El Coyote. Ahí. Quiero decirles lo siguiente, esta será una competencia sana. Vamos a dejar absolutamente todo en la cancha. Y lo vamos a hacer de manera limpia, como acostumbramos a hacerlo, sin soberbia ni prepotencia. Y tenemos a la mejor candidata, porque su belleza encandila, Jendeline, reina de viña. Buenísimo. Jendeline, me tranquilo que está muy contenta. Martín, estoy nervioso, Martín. Oiga. Tranquila, tranquila. Me tienes que dar tranquilidad, Martín, en este momento. Qué lindo. No va a pasar nada. Esto no va a doler. El primer gesto que hay que hacer estratégicamente es que vaya a Jendeline y le diga lo mismo a uno de los chiquillos de los medios de prensa. Porque hay que ganar votos de nadie. Vaya, juegue, juegue. A cualquiera. Miren, yo a algunos que los veo todo el año, como mi amigo, hola, ¿cómo están? Él es como Dios, mire. A ver, Dios. Marquitos, claro. Ay, qué lindo. ¿Por qué me va a votar usted? A ver. Eso. Haga campaña, haga campaña. A ver, ¿por qué me va a votar? No, usted me dijo. Usted me mandó un WhatsApp anoche. Ay, mire, lo muestro, lo muestro. ¿Cuánto WhatsApp usted? Sí. ¿Ah, sí? Tiene que decirme, lo que es. Él es mi amigo. Qué lindo. ¿Cómo están? ¿A quién más tengo que saludar por acá? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué se trata? Mira. ¡Guau, guau! El llamado que yo le he hecho a todos los periodistas, más que comprar un voto, más que cualquier cosa, es que ellos se den el tiempo de compartir con nosotros, porque nosotros nos vamos a regalonear, vamos a hacer una campaña limpia, lo vamos a pasar bien, y lo más importante es lo que acabo de decir. Estamos todos los medios, vamos a hacer una conferencia. Estamos todos los medios. Estamos todos los medios. Se viene conferencia de prensa. Queremos decir que es la primera magnificación que se nos cayó al agua. Nos cayó al agua. Oiga, para... ¿El joven de intruso empujó? El joven de intruso. Sí. Vamos a ordenar el tema del siguiente. Sí. Vamos a hacer una breve pausa, pero a la vuelta. Sí. Pancho tiene un íntimo, una entrevista íntima con nuestra candidata reina. Así es. Y después vamos a abrir la ronda de preguntas a todos los medios. Y ojo, esto es agua, no es un vidrio. ¡Eso! ¿Hacemos un corte comercial? ¡Claro que sí! Y con nuestra, nuestra candidata, la próxima reina. 11 de la mañana con 32 minutos. Nos vamos a la pausa, no sin antes decirles que nuestra candidata ya está aquí con nosotros para conocerla íntimamente en una entrevista de Pancho Saavedra. Luego de la pausa, aquí en Bienvenidos, Yendelín Núñez, la reina de Viña. Y pues... Digamos en nuestra reina. Ya reina. Porque es la reina. Primero ya está un poquito nerviosa. Sí, pero ¿sabes qué? No nerviosa por el tema de ganar o no ganar. Es un poco presión. ¿Emoción también? Ayer, emoción. Bueno, estuvimos en una reunión donde el equipo se la juega con todo. Y la verdad me sorprendí. Y con muchas actividades. La verdad es que va a ser una campaña muy sana, como decía el fan. Te vamos a dejar todo. Y eso, un poco de tener las ganas que en ningún minuto vaya, digamos, a bajar un poquito. Porque es bien fuerte. Es duro. Es duro. Y yo le quiero decir algo. Quiero aprovechar de decirlo acá adelante a todos los medios y decírtelo a ti, Yendelín. Yo no quiero una reina para la foto. ¡Déjale! Yo quiero una reina 24-7. No que cuando se prendan las cámaras solamente se ría. Que esté todo el día machacando, machacando, machacando y que vayamos a morir. ¿Vamos? Muy bien. Muy bien. Oye, ¿y ustedes tuvieron una conversación especial? Porque la idea, ustedes conocen a Yendelín, la hermosa Yendelín, la simpática. Pero poco conocemos de la vida de Yendelín, ¿verdad? Así es, de esta maravillosa y preciosa arrancaguina. Una joven alegre que tiene un pasado que yo sé que a usted le va a sorprender. Sí, un tanto oculto sí, porque usted no lo conoce. Véalo en este íntimo. A ver. Véalo en este íntimo. Véalo en este íntimo. Véalo en este íntimo. ¡Gracias!